diluye de volada aquí está esta mendiga dice que está cumpliendo su sueño voltea mendiga digan hola diganle hola a su jefa allá en tu youtube estamos aquí en el estadio de los angelitos vamos a ver los angelitos contra chicago yo soy juan hanteron yodos ahora tú grabando ya la grabando? y ahí va adriana aquí está el mamey de rafi ya a ver voltea mamey jajaja voltea sexy a ver no hay que me están viendo atrás una sonrisita